¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán Tigres y el América por la jornada 14 del clausura femenil hoy lunes 15 de abril? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Tigres llega a este choque siendo líder del campeonato, las felinas aún no conocen que es la derrota y buscarán sumar de a tres para asegurar la punta, pero al frente estará el América femenil, las águilas vienen de una racha de dos victorias al hilo, están cuartas y buscarán una victoria para seguir peleando en los primeros lugares. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica, este encuentro iniciará a las 7pm, para Estados Unidos a las 6pm tiempo del Pacífico y a las 9pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Canal 9, aficionados y en streaming por VIX. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La jornada 14 del clausura femenil nos trae un partidazo entre Tigres y las Águilas del América. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.